¡Hola hola mis chicas y chicos Cosmo! En los últimos años Demi Lovato ha sido bastante franca respecto a su lucha con la sobriedad y la adversidad que esto enfrentó. Desafortunadamente hace tan solo un mes nos comentó que había recaído en las adicciones. Dolorosamente de esta batalla no siempre se sale victorioso. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos Demi Lovato casi muere luego de sufrir una sobredosis por heroína. Demi Lovato ha enfrentado duras batallas contra la sobriedad y su bienestar mental. En junio sorprendió absolutamente a todo el mundo al dar a conocer el sencillo Sober, una lamentable balada en donde se disculpaba con su familia y con sus admiradores, admitiendo, lo siento mucho, ya no estoy sobria. Demi estaba bastante orgullosa de haber durado seis años lejos de las adicciones. Desafortunadamente volvió a recaer y el día de ayer se convirtió en noticia cuando el portal TMC dio a conocer que fue trasladada a un hospital de Los Ángeles luego de sufrir un duro revés en su salud. De acuerdo con la información que se ha publicado, Demi fue llevada desde su casa en Hollywood Hills poco antes del mediodía de ayer para ser atendida. Fuentes cercanas a NBC News informaron que afortunadamente se encuentra estable luego de una aparente sobredosis. Demi fue llevada en ambulancia al centro médico donde se le administró Naloxone, también conocida por su nombre comercial Narcan, el cual ayuda a revertir los efectos de la sobredosis. La fuente también reveló que Demi Lovato se encuentra estable y alerta. El representante de Demi dijo en un comunicado, Demi está despierta y con su familia, quiere agradecer a todos por el amor, las oraciones y el apoyo. Además también quiso dejar en claro que parte de la información que se ha estado publicando es totalmente incorrecta y respetuosamente la familia pide privacidad y que dejen de especular, ya que su salud y recuperación son lo más importante en este momento. Nosotros nos encontramos totalmente de acuerdo contigo. Demi Lovato, de parte de Chicas Cosmo y de todos tus fans, te enviamos miles de oraciones y pedimos a Dios que muy pronto superes todas las adversidades. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos a Agostina de la Silva, La Chica Misteriosa, Sarai Reyes, Michelle Sánchez, Mónica López, Aarón Roldán Sánchez, Sanz, Anait Cruz, Sarita Silva y en especial a María Gómez. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Camila Cabello como nunca la habías visto. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.